¿Tienes algo que decir? Era el brazo armado de la organización criminal Barrio King y también conocido como uno de los sicarios más temidos del Callao. No solo fue un importante miembro de una de las mafias que pugnaban por el control del puerto Chalaco, sino que también se dedicó a la extorsión. Su nombre, Omar Johan Rossi Gutiérrez. Por sus fuertes vínculos al sicariato y al narcotráfico, se había convertido en uno de los intocables, sobre todo para la justicia. En 2016 fue capturado por detectives antirrobos. En su poder tenía cinco armas de fuego y un auto robado. ¿Verdad que eres lugar teniente de Jota? ¿Ahora quién tiene miedo? ¿Por qué se ponen eso? ¿Por qué? ¿Tú no creo que tu caso Jota le quiera hacer algo? No, 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 no. Y aunque la policía pensaba que estaba en prisión, a mediados de 2018 se dieron con la sorpresa que Omar Rossi pretendía cobrar una extorsión de 12.000 soles al dueño de un bus de transporte urbano. Descubrieron así que el poder judicial del Callao había decidido darle arresto domiciliario, obra y hazaña de Gerson Galvez, conocido como Caracol, líder del barrio King. Justamente, Omar Rossi figuraba entre sus sicarios más ranqueados. Pero todo tiene su final. La madrugada del jueves, frente al óvalo de la guardia chalaca en La Perla, fue asesinado. Dos disparos directos al cuerpo, uno a la cabeza y otro al abdomen, acabaron con su vida. Según sus familiares, Rossi estaba haciendo taxi por la Costa Verde en el distrito de Miraflores, cuando su vehículo se averió. Entonces, llamó a la grúa para que puedan remolcarlo a su casa. El chofer de la grúa ha contado a la policía que en el camino, una mujer, a través de una llamada telefónica, le preguntaba constantemente sobre su ubicación. Colgaron y pocos minutos después, dos sujetos a bordo de una moto, le cerraron el paso a la grúa en la cuadra 1 del Girón Huáscar, bajaron, rompieron la luna y lo ejecutaron. En los alrededores del lugar del crimen, no solo se encuentra una oficina de la región policial del Callao, sino que también una cámara de seguridad, la cual, según la gerencia de seguridad de La Perla, está inoperativa. Se conoce que la víctima tenía muchos enemigos, uno de ellos, Renzo Espinosa Brizolesi, prontuariado y ligado al mundo del narcotráfico. En 2016, ofrecía 40 mil dólares por la cabeza de Rossi.